Amigas y amigos, qué gusto me da saludarles nuevamente. Miren, hablemos del caso de Samuel García, el ex gobernador o gobernador con licencia de Nuevo León, que ahora se postula como candidato o precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Evidentemente el tipo es un esquirol, es un hombre profundamente ambicioso de poder. Hay que verlo en la entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva hoy por la mañana, en donde deja ver claramente, no solo con su lenguaje corporal, sino abiertamente. No quiere meterse con Morena, pero sí es muy duro con la oposición. Es decir, el trabajo de Samuel García va a ser básicamente, va a ser tratar de minar la candidatura de Xochitl Galvez. Y podríamos minimizarlo, que es una de las tentaciones más grandes que tuve yo al principio, pero me parece que hay que tomarlo en serio, en su justa dimensión. Es decir, es un personaje que se puede convertir en una bola de fuego, primero, si no lo tratamos de la manera adecuada. Va a ser estridente, va a tratar de ganar la simpatía de las personas más superfluas, de las que no tienen mucha conciencia social ni política. Va a volver a hacerse el cistoso, va a utilizar a su hija y a su esposa como herramientas de campaña política. Habrá mucha gente que caerá en eso. Tratará de marcar un estilo muy como son ellos. Yo sé que su hija y su esposa no tienen nada que ver en este asunto, pero se van a meter, se van a meter y sí van a ser un diferenciador. ¿Por qué? Pues porque ante el desencanto que hay por los partidos tradicionales, el hecho de que aparezca un joven candidato, treinta y tantos años tiene, y al mismo tiempo con la esposa, con la hija y supuestamente atacando a los viejos partidos sin pegarle mucho a Claudia Sheinbaum, en cambio sí muchísimo a Xochitl Galvez, puede hacer que Samuel jale algunos votos de la gente indecisa, de la gente a la que Morena no ha llegado, pero que muy probablemente Xochitl sí podría llegar. También servirá seguramente en los debates presidenciales, si llega hasta esa etapa, para golpear a Xochitl en los debates. Eso no me queda la menor duda. Creo que es un esquirol. Esa es la chamba de un esquirol, pero tiene un doble incentivo. Por un lado, está amenazado, porque seguramente López Obrador debe tenerlo agarrado de salva, sea la parte, por todas las tranzas que ha hecho. Y por otro lado, como lo hace con los gobernadores que convirtió en embajadores, es el garrote o el premio, no hay puntos intermedios, no te puedes quedar donde estás, o me sirves o te vas a la cárcel. Quienes se han revelado a eso, como Cabeza de Vaca, como Anaya, han tenido que salir exiliados. Y Samuel es un hombre profundamente ambicioso de poder, un hombre sin escrúpulos, un hombre que se parece un poco al estilo de Dante Delgado, de López Obrador, de lo utilitario como estrategia política. Y no va a dudar en ponerse al servicio, seguramente al final, si ven que las cosas no están funcionando, seguramente declinaría en favor de Claudia. Yo no lo veo como alguien que pueda ser inofensivo. Creo que finalmente las dos fuerzas políticas en competencia terminarán aplastándolo, pero lo importante es que lo aplasten lo suficiente. ¿Por qué? Porque tampoco veo yo en el escenario que Verástegui o cualquiera de los otros aspirantes a convertirse en candidatos independientes vayan a lograrlo. Entonces, el asunto es que la cuestión va a ser muy dispareja. Y ahora que Marcelo Ebrard ya se dobló y ya pactó con López Obrador, seguramente en los mismos términos premio y garrote, porque no les queda de otra. La opción que tenemos, la única opción que tenemos, es convertirlo todo en rosa. Es decir, que la ciudadanía sea la que haga la diferencia. Habrá que ir midiendo el camino, en el camino, qué tanto hay que prestarle atención a este esquirol y qué tanto hay que ignorarlo o minimizarlo. Es una cuestión de criterio desde mi punto de vista. Hay que dejar en momentos claros, como en el caso de hoy, que por ahí compartí un video en Twitter de el lenguaje corporal de Samuel, en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, cuando le pregunta, hace referencia a un comentario que hace Alejandro Moreno del PRI. Y dice, ¿tú crees, como Alejandro Moreno dice, que Morena es un desastre para México? Ha sido un desastre para México. Él responde en términos muy eufemísticos y le da 25 vueltas y termina por irse por el lado y decir que hay que acabar con el PRI. Es decir, está muy marcada la línea que le ha dado el presidente. Es muy cercano al presidente, lo vimos hasta antes de dejar su mandato. Y es un hombre en esos términos peligroso, porque si requiere dinero, el gobierno se lo va a dar. Si necesita hacer campaña negra, campaña sucia contra Xochitl, lo va a hacer él. Es decir, es el traidor, el que apuñala por la espalda, el tipo que va a tratar de hacer que Xochitl caiga en las trampas de la 4T. Y por otro lado, pues vamos a ver a Dante Delgado sacándole raja política a todo lo que pueda. Es decir, hacer convenios como los hicieron en Jalisco, en donde pactan poner a un candidato, a una opción débil en Jalisco, para no hacerle ruido al candidato de MC, que de todos modos creo que Pablo Lemus va a ganar en Jalisco. Pero hacen ese pacto para asegurarse y la premisa de que gente como Dante Delgado puede navegar en esos mares de la 4T y sobre todo que puede convertirse en un partido comparsa, un partido bisagra en la próxima administración, si es que ganara Claudia Sheinbaum. Y contra eso es contra lo que hay que pelear. Es decir, los políticos como Samuel García o como Dante Delgado pueden vivir y convivir perfectamente fingiendo ser oposición en un régimen autoritario como este o como si se llegara a dar otro gobierno de Morena. Y me parece que ese es un verdadero peligro, porque no solo en Movimiento Ciudadano, hay muchos políticos en lo individual que pueden sobrevivir en un gobierno adverso, políticamente adverso. El problema es que los ciudadanos no podemos. Los ciudadanos vamos a tener cada vez menos oportunidades y cada vez menos calidad democrática como para sacar a un gobierno que esté gobernado por un, a su vez gobernado por un bastón de mando a control remoto, un maximato, cosa que no veíamos desde hace mucho, que es la verdadera intención de López Obrador, porque ya lo dejó perfectamente claro. Él va a tomar todas las decisiones dentro de su partido y lo quiere hacer dentro de su gobierno y lo quiere hacer dentro de este país. Esa resistencia, esa oposición, no solo tiene que ser firme, tiene que ser muy inteligente. Y a eso es a lo que estamos llamados, hacer una oposición ciudadana inteligente. Habrá momentos en el que no sepamos para dónde movernos, pero esa cohesión que necesitamos tener como ciudadanos organizados, como organizaciones de la sociedad civil, va a ser fundamental para tomar decisiones de hacia dónde vamos. Porque si bien, como les digo, los políticos pueden vivir y convivir en un ambiente político adverso, los ciudadanos no. Los más interesados en que se gana el 2024, en rescatar a México, somos los ciudadanos. Los políticos sí, pero primero los candidatos a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, ellos pueden sobrevivir, ellos pueden ganar sus cargos de elección popular y desde ahí atrincherarse y vivir con todos los privilegios que tiene un cargo de elección popular de ese nivel. No me refiero únicamente a sus prerrogativas, sino también a la influencia que tienen, a los negocios que muchos de ellos hacen en torno al poder. Me estoy refiriendo a la oposición, no crean que a la gente morena. Es decir, la urgencia es para nosotros. Nosotros no tenemos red de protección. Los políticos del partido que sean sí la tienen. Por eso no es tan urgente para ellos ganar la presidencia de la república. Ellos están bien si se gana su cargo de elección popular. Está bien si, bueno, con sus honrosas excepciones, desde luego, pero la mayoría están muy cómodos con ganar su diputación, su senaduría, su presidencia municipal, su gobernatura y pueden convivir, pueden vivir, pueden negociar, pueden tener mucho acceso al poder en su entorno. Pueden tener una buena relación con el gobierno central. Los ciudadanos no. Por eso es imperativo que nosotros seamos los que hagamos la campaña ganadora. Por eso es nuestra imperiosa necesidad de respaldar el proyecto que encabeza Xochitl Galvez. Porque el proyecto que encabeza Xochitl Galvez no se llama Xochitl Galvez, se llama México. Y para la mayoría de los políticos, el proyecto personal es más importante que el proyecto que se llama México. Insisto, con sus honrosas excepciones. Entonces, a partir del 20 de noviembre, vamos a salir a las calles, se hará público este volanteo, esta promoción de calcomanías, volantes, mantas, lonas y lo que podamos hacer para promover la figura de Xochitl Galvez es como quien encabeza el proyecto de rescate de este país. Claro que nos interesan los cargos de elección popular a nivel local. Sí nos interesan, a todos nos interesan. Pero si no hay presidencia de la república, todo lo demás, la verdad es que resulta ser secundario. Porque en la próxima administración, entre otras cosas, se van a elegir cuatro ministros de la corte, porque el quinto que se iba a elegir ya es quien sustituya a Saldívar, pero cuatro ministros de la corte, cosa que podría resultar en la captura del poder judicial con las mañas que se están dando ahora. Entonces, tengamos claro el objetivo. El objetivo es que cada vez van a salir por todos lados bolas de fuego, traiciones, cosas que solo se pueden blindar desde la ciudadanía, con el trabajo ciudadano, con la fuerza que nosotros podamos imprimirles. Los partidos políticos de un lado o de otro están topados, están en su tope, ya no dan para más. Si hoy fueran las elecciones, Xochitl estaría perdiendo por 10 puntos más o menos. En el momento en que nosotros nos sumemos, vamos a emparejar, pero no necesitamos solo emparejar, sino necesitamos superar. Y creo que es muy importante la promoción del voto, la credencialización y que la gente conozca quién es Xochitl Galvez y por qué está ahí, porque nosotros la pusimos ahí. De eso se trata. Oigan, hemos resuelto, de acuerdo con las consultas que he hecho también, que vamos a hacer programas en vivo dos veces a la semana. Propongo, de acuerdo con los consensos que he visto, que pudieran ser lunes y miércoles. Es decir, lunes y miércoles estaremos en vivo, martes, jueves y viernes estará grabado. Así es que empezaremos el día de hoy ya formalmente con un calendario de miércoles y lunes. Entonces, muchas gracias y pueden compartir este video. Si creen que es importante este mensaje, pónganle like. Gracias porque ya rebasamos los 70 mil suscripciones. Y nos vemos este miércoles en la noche. Voy mañana y pasado mañana a Guadalajara. La siguiente semana estaremos en Campeche. Y desde luego el lunes iniciaremos la jornada nacional para la promoción de Xochitl Galvez como nuestra precandidata a la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bye.